esta va a ser nuestra receta de hoy empanadillas vegetarianas espero que os encante esta receta y ya sabéis si es así os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y activéis esa campanita que encontraréis justo al lado de suscribirse y así cuando llegue nueva receta tenéis notificación venga empezamos para esta receta necesitaremos un calabacín una berenjena una cebolla tierna un poquito de orégano picado sal un huevo aceite de oliva y masa para empanadillas y ya sabéis que como siempre os dejaré detallados al final del vídeo ingredientes exactos de cantidades lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla tierna en juliana juliana o tiras finas también estamos cortando la mitad de nuestra berenjena porque toda no era demasiado la estamos cortando en pedacitos como podéis apreciar pequeñitos lo más finito que vosotros os guste y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra mitad de calabacín cortamos por la mitad y a su vez hacemos cada mitad en trocitos bien pequeñitos seguidamente ponemos una sartén unas tres cucharadas de aceite de oliva virgen y vamos a empezar dorando primero de todo nuestra cebolla cuando ya esté lista le agregaremos nuestra berenjena y le agregaremos también nuestro calabacín ahora vamos a regoarlo todo junto un poco como un minuto o así salzonamos también perdón ahora es el momento de agregarle la sal y seguimos una vez ya lo tengamos casi listo le vamos a agregar como una cucharada de orégano picado que le va a dar un toque súper especial a nuestra verdura ahora lo dejaremos dos minutitos más y retiramos el fuego ahora tan solo nos queda ir montando nuestras empanadillas así que cogemos una cucharada de nuestro relleno la ponemos en el centro de nuestra olea cerramos con la ayuda de nuestros dedos y ahora con un tenedor la vamos sellando alrededor y conforme las vayamos teniendo todas listas las vamos a ir depositando en una bandeja de horno aquí ya las tenemos todas listas ahora cogemos el huevo crudo batido que teníamos listo y las vamos a ir pintando por encima y nos las vamos a llevar el horno el horno está precalentado a 180 grados y las vamos a tener entre 15 y 20 minutitos a la que estén doradas listo pasados 15 minutos ya las tenemos listas así que las dejamos enfriar y emplatamos aquí tenemos nuestra delicia de empanadillas vegetarianas de hoy espero que os haya encantado que os animéis a hacerlas como os digo siempre ya sabéis si os ha gustado suscribiros al canal si no lo habéis hecho y ayudadme a compartir mi receta que os estaré súper agradecida venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto